Soy Paula Alonso, soprano del coro titular del Teatro Real. Empecé hace muy poquito, en el mes pasado de junio, con la producción de Giovanna d'Arco como refuerzo, con otros cuatro compañeros, y súper contenta. Para mí fue como un sueño poder cantar en el Teatro Real. Versión concierto, con Plácido Domingo, que también había sido como otro sueño, poder cantar con una figura de ese renombre. Cuando salí por primera vez al escenario, en uno de los ensayos, se me pusieron todos los pelos de punta, porque no podía creerlo que por fin estaba trabajando de lo que más me gusta a mí en este mundo, que es cantar. Esto se lo debo a Intermezzo, que me llamaron, me llamó John Plazaola, cuando después de hacer la audición me llamó para Giovanna d'Arco. Posteriormente hice la producción de Traviata, Emperalada, que fue la primera vez que hice una ópera escenificada profesionalmente, y no dentro del ámbito académico, de la escuela de canto y de otros conservatorios, donde me lo pasé fantásticamente bien, junto con mis compañeros. Fue una versión muy moderna, donde teníamos muchísimo movimiento y mucha presencia espénica, y me lo pasé súper bien. Y ahora estoy vestida aquí de Don Carlos, mi traje de época del siglo XVII, y el sombrerito preparado para luego, para una capa verde que llevo por encima en la primera escena. Lo típico cuando era pequeña, lo típico que sueñas con vestirte de época, el traje de las princesas, bueno, pues ahora estoy aquí vestida, la primera vez que me he visto de época en mi vida, y muy contenta. La música es maravillosa, la verdad. El coro suena espectacular, tanto con los miembros titulares, como con los refuerzos que han venido. Y nada, si venís a ver el Don Carlos, pues ya me veréis por ahí. Espero que os guste.